Se va una chacaredita bien santiagueña Yo no sé cómo empezar para contar de mi pago La boca se me hace agua, ni siquiera lo he nombrado Tiene dos ríos famosos, que no hay dique que los pare Son los más lindos del mundo, no me digan que no saben A las tierras pa' sembrarle, no hay tierras que se le igualen Se siembla por la mañana y se cosecha de tarde Ya tienen que darse cuenta, todo dicho está en mi canto Se le pago más hermoso, en donde no existe canto Se va la segundita Somos lentos para hablar, total la vida va sola Además eso en mi pago, nunca pasará de moda ¿Para qué nos vamos a apurar? Esta tierra que promete, ¿qué más se puede pedir? Hasta el buen mozo que canta, para suerte nació allí A los postres me olvidaba, de esos que tan lindos son Empezando por las dunas, terminando en el mistol Y ahora sí con el permiso, voy a sacarme el sombrero Quiero rondar a mi pago En Santiago del Estero María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Y soy feliz, muy feliz Un día me faltas tú Que Dios no es tuya Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Yo estoy viviendo por ti María es mi amor Solo con ella, solo con ella, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Que un día me faltas tú Que Dios no es tuya Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a morir En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Todo por ti Todo por ti Ese aplauso para el mariachi Y para la dueña Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor, amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Amor, amor como fue el tuyo El tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola, ¿para qué llegar? Quiero dar mi corazón A la chica que me quiera Y también todo este amor Quiero darlo a mi manera Y ser feliz Una vez sola en la vida Solo una vez sin mentiras Solo una vez por amor Quiero darme Salir para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar Que soy muy feliz Hoy me importa poco De lo que puedan decir Aquellos que al hablar Sabes saber mentir La, 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 la Quiero dar mi corazón A la chica que me ame Y también todo este amor Solo a ella quiero darle Hoy quiero salir para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar que soy muy feliz Hoy me importa poco de lo que puedan decir Aquellos que al hablar solo saben mentir Si no puedo ser el dueño yo Nunca podré olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Y con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo de ti Mañana ser otro día quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y darte mi amor Y en la dulce sonrisa de un niño La fe que perdí Cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor 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 Pero cada mañana despierto con una ilusión Con una ilusión de encontrarte en cada mañana Y darte mi amor 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 Que pasó con las fotos Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llegue el día que te quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás juegas tanto con la gente Que tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tu has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de losas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llegue el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás juegas tanto con la gente Que tristeza que tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tu has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de losas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a ser de mí Me encerraré la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Ese aplauso bonito que se escucha hasta el cielo Gracias, hasta siempre, no me olviden Otra más Otra más Ese Las horas más lindas Las paso contigo No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar lo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar lo amor Pídeme la vida y te la mataré Te pide que te llaman a mi rey A lo que me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te llamaré Tú te ha sido para mí el amor Regalos más lindos que me ha dado Dios Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo Que bendigas a todos A cada uno de los que están aquí presentes Que bendigas a sus familias No importa donde se encuentren Te lo pido en el nombre de Jesucristo Que es sobre todo el nombre Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar lo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar lo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella hasta allá mire Muchas gracias Que Dios los bendiga El Señor los ama Gracias Padre En el nombre de Jesús Gracias Gracias por este momento tan lindo Tan hermoso Gracias Señor Gracias Adiós Gracias Adiós Gracias Adiós Gracias Adiós 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 ¡Gracias! 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 Si buscas encontrar amor ¿A dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad Y nunca has podido encontrar Ya no busques más Busca a Jesús Ya no busques más Busca a Jesús Él quiere entregarte la paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Y no le digas que no Y no le digas que no Y no rehuses creer Él quiere entregarte la paz La paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar ¡Gracias! 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 ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo, me contestan que no estás Extraños parecemos, por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío, así no puede ser Demos un golpe a todo, y empecemos mañana Un nuevo amanecer, como poder saber si te amo Si además cuando te llamo, me contestan que no estás Extraños parecemos, por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío, así no puede ser Demos un golpe a todo, y empecemos mañana Un nuevo amanecer, como poder saber si te amo Si además cuando te llamo, me contestan que no estás Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Me duele que te vayas Te juro que me duele Te dice tantas cosas Que tendré que callar Porque están en mi alma Y en cada una de ellas Yo tengo tu recuerdo Que es mi felicidad Con nadie me compares Es lo que más te pido Si puedes con cariño Recuerda nuestro amor Que si vuelvo a encontrarte A ti en mi camino Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora Cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora Lo que es perderte a ti Si vuelves a mi lado A la mamá bonadora Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Con nadie me compares Es lo que más te pido Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti ¿Y por qué no empezaste antes? ¿Por qué no hiciste eso? Como que se les olvida Tanta guitarra Y ninguno toca Ese es el error de pagarle santo Esta canción Yo se la dediqué a una chica de mi pueblo Una chica que todo el mundo decía Que era una mala mujer Pero yo pienso lo contrario Porque ella nunca le dijo que no a nadie Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero Cuánto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por horas del amor Por hora Estelita, qué linda que está. Estelita, podría con usted conversar. Estelita, si usted tiene novio en la vida, siempre hay solución. Estelita, si usted me quiere, podríamos conversar. Estelita, qué linda que está. Estelita, podría con usted conversar. Estelita, si usted tiene novio en la vida, siempre hay solución. Estelita, si usted tiene novio en la vida, siempre hay solución. Estelita, si usted tiene novio en la vida, siempre hay solución. Estelita, qué linda que está. Estelita, podría con usted conversar. Estelita, si usted tiene novio en la vida, siempre hay solución. En la vida, siempre hay solución. Mal que mal, pero en la vida, siempre hay solución. Jamás podré olvidar las noches que te besé. Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después. No sé por qué tan rápido de ti, porque me ilusioné, porque te conocí. No eras para ti, el mundo gira y gira. Y cuando gire, chico, quizás nos encontremos. Entonces tú sabrás. La vida es un sueño en donde al despertar, tú encuentras el final y el comienzo para más. Y jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después irá. No sé por qué tan rápido de ti, porque me ilusioné, porque te conocí. Si no eras para mí, si no eras para mí, el mundo gira y gira. Y cuando gire, chico, quizás nos encontremos. Entonces tú sabrás. La vida es un sueño en donde al despertar, tú encuentras el final y el comienzo para más. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después irá. Es el tiempo quien después irá. Es el tiempo quien después irá. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé. Ya al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé. Ya al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé. Ya al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé. Ya al fin yo te encontré. Siempre en las mañanas cuando el sol vio salir, dentro de mi pecho comienza a latir. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé. Ya al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé. Ya al fin yo te encontré. A ver ese reggaetón. Bien carnito. Dale carnito. Esta noche Luis Alberto te espera. La canción es que yo canto una y otra vez. Para quien yo quiero siempre las pensé. Por eso a tu lado siempre me verás reír. Es la suerte mía de que sea así. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé. Ya al fin yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar. Muy lejos caminé. Ya al fin yo te encontré. Y si te puedo ayudar. Vamos sequeemos esas lágrimas. Vamos te invito a caminar. Hay tantas cosas en la vida, que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve, el amor todo lo hace florecer Este amor es todo, este amor es Dios, Él es mi esperanza Por Él vivo yo, Cristo dijo un día El que cree en mí, vivirá por siempre y será feliz Cristo es mi alegría, porque Él vive en mí Hay tantas cosas en la vida, que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve, el amor todo lo hace florecer Este amor es todo, este amor es Dios, Él es mi esperanza Por Él vivo yo, Cristo dijo un día El que cree en mí, vivirá por siempre y será feliz Cristo es mi alegría, porque Él vive en mí Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos, sequemos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Vamos, te invito a caminar Vamos, te invito a caminar Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La tierra dentro de mi rancho Sencillita como es ella Yo le pido a caminar Y sus ojitos me apagan Como el fulgón de una estrella Yo le pido a Dios besando Que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios besando Que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho Como estampita siquiera Si alguna vez madrecita Tú te me vas para el cielo Llévame madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel de la cuarta De mi vida peregrina Sombra del árbol plantado En el patio solare Retoño fiel que traduce La voluntad de mi ruego Yo le pido a Dios besando Que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios besando Que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho Como estampita siquiera Que mi mamá no se muera 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 Me he prometido Lo he intentado olvidar Oh, 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 oh Cuanto es querido Oh, 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 oh Yo te supe dar Oh, 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 oh Solo he herido Oh, 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 oh Sabiendo que mañana irás con otro para cantar A ver si con un peor harás, peor harás por tu capricho Si yo sé que es a mí que querés No podrás ser feliz con ningún otro No es conmigo, conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Te he prometido que te he de olvidar Cuando has querido y yo te supe tal No lo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Cuando llorarás, peor harás por tu capricho Si yo sé que es a mí que querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí, no quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Te he prometido Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quién quieres No podrás Ser feliz Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Te he prometido Te he prometido Que te voy a olvidar Cuánto has querido Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar El amor Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí ¿A quién quieres? No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Jesús es mi pastor Nada me faltará Todo por el amor Que Él me tiene, me da Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón No te alejes jamás Aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Alabarás a Dios No importa la ocasión Para que seas feliz Para que seas mejor Yo creo en Jesucristo Yo creo en Jesucristo Yo creo en Jesucristo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Aleluya 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 Gracias Mariachi Aleluya, aleluya Gracias Mariachi ¿Han recendido tan solo? Ah, no también Libre salterito con apor y sin suerte Y usted también Libre salterita, agraciado y sin nadie ¿Por qué no paseo un poquito? ¿Eh? ¿Bajo este cielo tan lindo? Ah, busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Entonces yo no estoy ni comprometido Ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida Ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos ratito? ¿Eh? ¿Hanlo sentido tan solo? Ah, ¿qué no charlamos ratito? ¿Eh? ¿Hanlo sentido tan solo? Y siempre Siempre me dijeron que esta canción está dedicada a Santiago de Chile Así es, Santiago de Chile Santiago querido Santiago ha llorado En ti lo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del pago No es la vez primera Y piensa en Santiago Queriendo volver Hoy Te canto yo desde aquí Te canto con Cristín Que pronto quiere volver Santiago Hoy Te canto yo desde aquí Te canto con Cristín Que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del pago No es la vez primera Y piensa en Santiago Queriendo volver Y piensa en mi pago Queriendo volver Y piensa en Santiago Queriendo volver ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Por no llorar Sin tiempo de razones A ti te digo Que me deje quererte Hasta la muerte Para que más Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sí, pero súbalo un poquito más con fuerza cuando no canta No, 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 no No, 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 no Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video